Bueno, si les parece, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en este webinar. Para mí la verdad es que es un placer poder compartir un poco de mi experiencia, hablar un poco sobre enseñanza online, algo que hago ya hace bastante tiempo. Y bueno, también quería empezar agradeciendo a Dizal, a la editorial, por este espacio. Me parece algo muy importante, positivo para la comunidad de educadores, para nosotros profesores de idiomas, tener un espacio para compartir ideas, para charlar, para conocer experiencias diferentes. Así que bueno, es algo muy positivo y muchas gracias Dizal, a todos ustedes, el equipo que también están acá con nosotros ahora. Muy bien, bueno, para empezar entonces me gustaría que pensemos, para también romper un poco el hielo, qué es lo que está pasando con nosotros ahora. Estamos viviendo algo totalmente nuevo, un momento único en el mundo, creo que en todos los países. Estoy acá en Argentina, en Rosario, y estamos en cuarentena una vez más. Entonces, bueno, estoy desde mi casa y eso viene desde abril. Buenas tardes a todos que me están saludando. Universidad de El Salvador. Bueno, Ana, bienvenida, gracias por participar también. Y creo que cada uno de nosotros estamos viviendo de una manera distinta, pero es algo especial. Nunca habíamos pensado antes pasar por lo que estamos pasando. Por eso, antes de arrancar con el tema de las clases online y repensar las clases ADL, me gustaría saber cómo ustedes se sienten impartiendo clases online. ¿Qué sentimientos les trae todo eso, todos los cambios que vivimos en el año 2020? Si ustedes pueden poner acá en el chat algunos sentimientos de todos estos cambios. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos viviendo estos momentos? Bueno, inseguridad a principio, asustador. Bien, todo muy loco. Sí, sí, desafiante, ¿verdad? Inseguridad. Carencia de mirar a los ojos, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, también agobiante. Desafiador. Sí, tenés razón, un gran... Ah, bueno, algo interesante acá, cansador. Sí, sí. Estén a mis alumnos. Muy bien. Hola, Regina. Bueno, en verdad, en realidad, sí, eso es lo que siempre veo hablando con otros profesores, haciendo capacitación docente. Lo que sentimos es algo, un momento nuevo y muy desafiador. Son retos, cosas que, bueno, de un día al otro empezamos a dar clase online en un nuevo ambiente, en un nuevo formato y ¿cómo hacerlo? Sí, esta es una gran pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llevar eso adelante? ¿Y qué va a hacer después? Entonces, es un momento de autoreflexión y autoevaluación y también de capacitación. Y la idea hoy de este webinar es hablar un poco y ver que no estamos solos, que hay una comunidad de docentes, hay una comunidad de profesores y todos estamos pasando por momentos difíciles, pero podemos ayudarnos entre todos y con eso seguir adelante y dar clases online de una forma genial. Bien, por eso, acá dice Sandra, necesidad de reinventarse. Sí, estoy de acuerdo. Es verdad, es verdad. Por eso, hoy mi idea durante esta hora que vamos a estar juntos es hablar de algunos temas, que en realidad yo hablo de estos temas en una secuencia de talleres que ofrezco a profesores, pero hoy vamos a hacerlo de una forma un poquito más corta, un poquito más achicada, pero vamos a cubrir todo. Bueno, vamos a hablar sobre las distintas etapas de la web, es decir, qué es lo que los expertos llaman de la web 1.0, 2.0, 3 y 4 y quizás 5.0. También vamos a hablar un poco sobre el enfoque comunicativo en el espacio virtual, cómo juntar las dos cosas y también qué sería el aprendizaje 2.0. También quiero hablar un poco sobre las competencias digitales del profesor DL, nuestras competencias digitales y el personal learning environment o el entorno personal de aprendizaje. Y por fin hablar un poco de algunos tips, algunas ideas para una clase. Bien, bueno, si estamos todos juntos, vamos a seguir entonces y me gustaría empezar. ¿Quién dice acá? La educación 4.0 nos exige adquirir una gran cantidad de nuevos conocimientos, es verdad. Bueno, me gustaría empezar con la frase de Beda o San Beda para los católicos, que dice lo siguiente, hay tres caminos para el fracaso, no enseñar lo que se sabe, no practicar lo que se enseña y no preguntar lo que se ignora. Es decir, pongo eso acá porque creo que en este momento lo que tenemos que ver es que somos profesores, pero también somos alumnos, estamos aprendiendo. Entonces tenemos que pensar, bueno, ahora tengo que conocer algo nuevo, tengo que adquirir nuevos conocimientos, entonces es momento de aprender, de capacitarme. Estamos viviendo dos roles al mismo tiempo. Bien, bueno, y para empezar, hablando de las fases de la web, esa es una definición de los expertos que divide la internet en cuatro etapas. Ahora, hablando un poco con los que tienen 30 años, un poco más, ustedes se acuerdan bien que era la web 1.0. Para los que tienen menos de 30 años, les muestro, esa es una disqueta antigua de almacenamiento. Bueno, y la primera etapa de la web en los años 90, cuando surgió la internet con una conexión por teléfono, todo muy lento, servía únicamente con un propósito. Servía como input de información y la única operación que podíamos hacer era la operación de lectura. Las páginas eran estáticas, no había ningún tipo de interacción y lo que hacíamos era leer páginas, leer página web de empresas y este es, les muestro acá alta vista, que era el navegador, era el buscador que teníamos antes del Google. Era una fase que pasó hasta el año 2003, cuando empieza la segunda etapa de la web y este nombre fue creado por Timorail, que fue un gran entusiasta, de los códigos libres y, es decir, la internet para todos. Esta es una etapa que quería parar un poco, enfocar un poco más porque tuvo una importancia muy grande para la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque es la etapa de la web de las redes sociales. Entonces, a partir de 2003, la internet fue resignificada. Pasamos nosotros, salimos de un espacio de consumidor de contenido para un espacio de generador de contenido. Somos ahora, a partir de 2003, los productores de contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber interacción entre personas. Empezamos a ver una conexión y eso, es decir, que nuestros alumnos de español, de inglés y de todos los idiomas empiezan a comunicarse a través de las redes sociales. Entonces, es un momento de un cambio muy grande. Es el momento de los blogs, de los podcasts, de las redes sociales, muchas de las acciones que seguimos haciendo hoy en día. Si queremos una información, si queremos escuchar algo sobre español, vamos a un podcast. Si queremos interactuar con nuestros compañeros, vamos a Facebook o cualquier otra de las redes sociales. Y bueno, acá dice, alguien dice que es de la época de la 1.0. Yo también tengo que decir de la 1.0. Y por eso me gustaría preguntarles acá en el chat, ¿este símbolo verde representa qué red social? ¿Quién sabe cuál es la red social del simbolocito verde? Bueno, Leticia y Afonso también. Bueno, ustedes conocen bien. Estamos hablando de, dice que, una de las primeras redes sociales. Bien, y caminamos en esta etapa de las 2.0 hasta llegar a los microblogs. Hoy en día, lo que llamamos de microblogs son los Twitter, este tipo de texto. Incluso, algunos lingüistas ya hablan que el Twitter puede ser considerado un género textual, ¿sí? Porque tiene una cantidad limitada de caracteres, una forma propia de escritura. Entonces, vamos empezando a ver que las redes y la web hace parte de la enseñanza de idiomas, hace parte de la lengua, es una realidad hoy en día. Y bueno, entonces, si en la 1.0 teníamos la web como una fuente de input, acá podemos decir que también tenemos como una herramienta de output, porque acá hay interacción, hay producción de lengua, por eso hay output también. Bueno, después de la 2.0 llegamos y hoy en día estamos en una mezcla entre la 2.0 y 3.0. Bueno, la 3.0 es en realidad una experiencia. La internet sale de la computadora y ahora está en todos los lados, es ubicua. Está en la tableta, en el teléfono móvil, en un reloj, en todos los lados. Tenemos una experiencia de vida. ¿Y cómo es una experiencia? Si, bueno, acá puse un ejemplo. Si buscamos un libro en Amazon, luego después viene una recomendación que otras personas también buscaron y son libros parecidos. Y después, cuando ingresamos en Facebook o Instagram, vemos recomendaciones de libros. Entonces, ahora la tecnología está en todos los lados. Un ejemplo práctico que pasó con dos profesores, una profesora empezando a dar clases online, le manda un mensaje a su compañera por WhatsApp y le dice, en un mensaje de audio, le dice, che, mira, no me gusta para nada dar clases online, no sé qué hacer. Y la compañera le manda por WhatsApp un enlace de un vídeo, de un vídeo de YouTube. Y ella mira el vídeo de YouTube para empezar a dar clases online. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero para mostrar que, aunque no, no estemos tan acostumbrados con las redes sociales, es una realidad. Está, es parte de nuestra vida y no hay vuelta atrás. Tenemos que estar adaptados y pensar que eso, aún más, será en la 4.0, 5.0, será parte de nuestras vidas. Y la 3.0 es también la época de las aplicaciones. Hoy hay aplicación para todo. Planificar clases, organizarse, para todo. Entonces, es la era de la de las aplicaciones. ¿Ustedes cómo se sienten dentro de este mundo digital? ¿Se sienten bien, mal? Pueden escribir acá en el chat, por favor. Bien. Alfonso dice, súper cómodo. Bien. Un poco mal. Bien. Qué bueno. A mí me encanta, me gusta mucho todo eso que tiene que ver con el digital. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, ahora, ¿qué sería la 4.0? La 4.0 es, al mismo tiempo, un futuro, pero también ya una realidad. Es la maximización de la 3.0. Esa tiene más que ver con la semántica de la web, con la inteligencia artificial. Estamos hablando de las máquinas, pensando como nosotros. Antes de empezar esta presentación, estaba leyendo en Twitter una colega profesora en España y ella estaba presentando una noticia sobre el resultado de una investigación y una computadora, por primera vez, escribió un artículo completo para una universidad. Es decir, sin ayuda de humanos, la computadora puso escribir el texto. Entonces, bueno, estamos caminando a pasos largos hacia una inteligencia artificial presente en nuestras vidas. ¿No? Bueno. Y acá dijo una frase que de un experto del área que muestra más o menos que es la web 4.0. Se potencia la web semántica con el aporte de la inteligencia artificial para así proveerle a los consumidores una mejor experiencia. También, por otro lado, acá Sandra me pregunta si Cahoot puede ser considerado web 3.0. Es más 2.0 porque es como una red social que hay interacción. La 3.0 sería más con inteligencia artificial, Sandra. Bueno. Otro ejemplo muy práctico fue de una red, una famosa red de supermercado de Estados Unidos que usando algoritmos con las tarjetas de descuentos empezó a combinar tanta información que sabía antes de sus clientas quién estaba embarazada y quiénes no. Entonces, las clientas empezaban a recibir descuentos de pañales y productos para niños antes de saber que estaban embarazadas. Y bueno, entonces eso fue un poco impactante en la comunidad porque nos están controlando todo eso, pero es la realidad que estamos viviendo. Cada vez que pasamos la tarjeta de descuente en un supermercado o cualquier tienda, estamos en realidad dando información a la empresa para que nos devuelva con informaciones importantes. Bien. Bueno, siguiendo acá un poco y hablando ahora sobre, ¿verdad? Acá estamos. Bueno. Entonces, salimos, estamos ahí en la 2.0 y 3.0 y vamos a hacer un paralelo ahora con la enseñanza de idiomas. ¿Qué tiene que ver todo eso con la enseñanza de idiomas? Hoy en día sabemos que no existe una metodología única que sirve para todos los tipos de alumnos. Hay una metodología que sirve para un tipo A y otra para un tipo B y C. Por primera vez estamos viviendo eso. Salimos de los años 60 del método gramática y traducción, después el método directo, caminando hacia el enfoque comunicativo en los años 80, 90 y hoy podemos decir que es una era post-método. Entonces, es un momento en que podemos utilizar distintas metodologías para distintos tipos de alumnos. Pero sí lo que sabemos es que el alumno es el centro de la clase. El alumno, sus objetivos, sus intereses, sus formas de aprendizaje, las distintas formas de inteligencia. Y el alumno, así como lo define el marco común europeo, el alumno tiene que desarrollar competencias. Estamos hablando de las competencias de una sociedad, como llama el marco común europeo, una sociedad plurilingüe. Es decir, que el alumno pueda comunicarse con tranquilidad con distintas personas de distintos países. Por eso es necesario no desarrollar apenas competencias lingüísticas, sino que también sociolingüísticas, competencias pragmáticas, competencias culturales, que todo cambia mucho. Y también tenemos que llevar en consideración que el alumno realiza actividades con la lengua. Está aprendiendo un nuevo idioma para realizar actividades. Sea de las más sencillas. Acá dice Ana Valeria, all kinds of competencies. Sí, todos los tipos de competencias, es verdad. Y los alumnos tienen que realizar actividades. Sea de las más sencillas, como reservar un hotel, ir a un restaurante, como también las más complejas, como participar de una reunión con personas de otros países. Impulsar el estudiante a ser metacognitivo. Muy bien. Es verdad, Ana. Así es. Bueno, entonces, hoy en día, si sabemos que el alumno tiene que ser competente, y nosotros como profesores salimos de la persona que detiene todo el conocimiento, y ahora tenemos distintos roles en el aula. A veces servimos como un andamiaje para el alumno, para ayudarlo a construir su pensamiento, también para dar conocimiento, para dar retroalimentación. Tenemos distintos roles en el aula. Y eso sigue en el ambiente virtual. Pero si estamos hablando que el alumno hace cosas con la lengua, también es momento de pensar si hacemos todo, si seguimos haciendo siempre actividades offline, o si hacemos varias cosas online. Y acá puse, antes de poner la próxima diapositiva, les pregunto, hoy en día, ¿qué tipo de comunicación hacemos a través del teléfono móvil, de la computadora? ¿Qué actividades hacemos? ¿Cómo nos comunicamos a través de los medios digitales? ¿Pueden escribirme en el chat, por favor? Ana, me gustó la idea del GPS para los alumnos. Perfecto. Por escrito, por mensajes. ¿Qué actividades prácticas hacemos? Mensajes, bueno, WhatsApp. ¿Qué más hacemos? Actividades prácticas hacemos con la lengua online. Text message, meeting online, group work. Sí, bien. Y hay una pregunta también sobre WhatsApp. Si nosotros hablamos, por lo menos en portugués de Brasil, y creo que en español también, si ponemos puntuación en un mensaje de WhatsApp, la persona entiende que estamos enojados, que estamos serios. Entonces, incluso eso cambia. Es un nuevo género textual, una nueva forma de comunicarse. Tenemos que entender las dinámicas de esta comunicación. Eso es muy importante. Emoji. Emoji sí es un nuevo alfabeto que también usamos. Muchas veces podemos decir todo sin usar una única palabra, únicamente con imágenes. Ahí están, dice, mis alumnos son ejecutivos y ayudo con presentaciones, cita con clientes. Exactamente. Colaboradores. En una cita de negocios es muy importante el ámbito cultural, entender características culturales de las otras personas. Yo he trabajado bastante también con ejecutivos. Capital letters, si usamos caja alta, también quiere decir que estamos enojados. Entonces, todo eso cambia. Y eso que tenemos que llevar al aula de él. ¿Cómo estamos manejando eso en el aula de él? ¿Nuestras clases siguen siendo muy offline, con tareas un poco más antiguas? ¿O ya estamos poniendo eso dentro del aula digital? Eso, entonces, acá traje algunos ejemplos de cosas que hoy en día hacemos a través de las redes. Hoy es más común reservar un departamento por Airbnb y comunicarse con el propietario que llamar a alguien o una agencia para reservar un hotel. O también que sea por booking.com. Pero es más fácil hacerlo online. La gente lo hace online. También ver recomendaciones en TripAdvisor y poner recomendaciones allá. Escribir algunas recomendaciones. Entonces, Teresita acá dice que en A2 les pido que vean videos y luego comentamos por videochat. ¿Viste? Eso es el uso de la red social. Bien, muy bien. Funciones de lenguaje. Perfecto. Bueno, otra cosa que también hacemos bastante. Comprar un pasaje por despegar.com o páginas parecidas. Creo que poca gente hoy en día va a una agencia de viaje únicamente para comprar un pasaje. Si queremos comprar un paquete, sí vamos a una agencia. Pero si no, compramos directamente por la web. Y claro, también por qué no conocer personas por Tinder o usar las redes sociales para hacer amigos, conocer gente de otros países. Entonces, todo eso ya es parte de nuestra vida, del cotidiano, del alumno. Y tenemos que llevar eso al aula. Aunque mañana podamos volver a las clases presenciales, eso debe estar allá. El alumno debe saber comunicarse dentro de estos ámbitos. Bien, yo compro mis boletos online únicamente. Sí, hacer cosas con la lengua, exactamente. Y bueno, y así es. Entonces, quizá imaginemos si hacemos una reserva y tengo que comunicarme con el propietario de Airbnb para decirles que llegaría un poco tarde porque el vuelo se retrasó. ¿Cómo lo hago? Tengo que saber, tengo que tener esta competencia para poder comunicarme con el propietario en la lengua meta. Entonces, algunos manuales más nuevos llevo en eso al aula ya con las ideas de actividades, pero nosotros como profesores también tenemos que pensarlo. Bien, la lengua es viva. María, me encanta esta frase. Estoy contigo, la lengua es viva. Y cambia. Por eso, si juntamos lo que hacemos, la lengua utilizada dentro del ámbito digital con estas actividades y el alumno siendo el centro del aprendizaje, algunos expertos, hay líneas de investigación que llaman eso de aprendizaje 2.0. Seguimos en el aula, vamos a aprender haciendo cosas, interactuando, compartiendo experiencias y también buscando información. Entonces, podemos pensar hoy en un aprendizaje 2.0, aunque las clases sean presenciales. Acá veo que Sandra dice algo más. Llevo a veces invitado a las clases online, así pueden tener charlas con personas desconocidas y también escuchar otros acentos. Perfecto, perfecto, Sandra. Vos sos argentina, Sandra, ¿de dónde sos? Bien. Bueno, seguimos entonces, hablando del aprendizaje 2.0. Entonces, pensemos en eso. Tenemos que juntar las cosas que hacemos con la lengua, están cambiando y tenemos que llevar eso al aula. Por eso, cuando pensamos en la clase virtual, la primera cosa que tenemos que pensar, Sandra dice que es portenia, pero vive en Brasil. Y Sandra, yo soy brasilero y vivo acá en Rosario, Argentina. Estamos al revés entonces. Soy de San Pablo, viví allá. Bueno, entonces, ¿qué es pensar la clase virtual? En realidad, la primera cosa que tenemos que ver es que la clase virtual no es adaptación de la clase presencial. No, es una recreación. Tenemos que crear de nuevo. Imaginemos si vamos a empezar a dar clases en una escuela nueva, con un manual nuevo y un nuevo grupo de alumnos. Todo nuevo, todo diferente. No podemos adaptar lo que hacíamos antes, la escuela anterior, con otros alumnos y otro manual. Entonces, la clase virtual es igual. Aunque tengamos el mismo grupo de alumnos y lo conocemos, tenemos que pensar de cero. Entonces, estoy empezando de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cómo puedo manejarlas? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí empezamos a cambiar un poco. Hay una Rosarina viviendo en Porto Alegre. Bien. Bueno, entonces, hay que recrear, pensar de nuevo la clase desde cero, como si fuera algo nuevo, aunque tengamos muchos años de experiencias. Y eso es decir, que tenemos que explorar los nuevos recursos y maximizar la utilización de los recursos. Entonces, bueno, pensemos de manera práctica, cuando tenemos un manual que viene con un DVD, que viene con audio, que viene con un libro de ejercicios, estamos explorando los recursos y utilizando, bueno, voy a llevar al aula un video o voy a llevar algunos ejercicios extras. ¿Y por qué no hacerlo dentro del espacio virtual? Ahí Sandra dice acá sobre clase invertida. Sí, eso incluye en algunas metodologías la clase invertida. Ya hablamos un poquito más sobre eso también, Sandra. Bueno, y tenemos que pensar el aula bajo nuevos paradigmas. Estamos en un nuevo contexto, en un nuevo escenario, entonces tenemos que usar las herramientas. No podemos, por ejemplo, usar un cuadernito para mostrar como si fuera una pizarra, porque existe una pizarra digital. Entonces, tenemos que explorar, conocer los recursos antes de empezar a impartir las clases. Sandra menciona algo interesante, que es la clase invertida o flipped classroom, que, bueno, tiene todo que ver con el mundo digital y es muy positivo. Entonces, si la metodología te permite trabajar con flipped classroom, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Acá también María dice clases invertidas, exactamente. Bueno, y ahí les muestro, por ejemplo, algunas ideas prácticas. Hay, bueno, después les dejo mis redes sociales y en Twitter yo subí una publicación con 50 ideas de herramientas distintas para utilizar en una ola de L. Pero acá dejo algunas de ellas que yo suelo utilizar siempre con mis alumnos y me resultan muy positivas. El Padlet como un muro para pegar textos o fragmentos de textos. Entonces, puedo utilizar como el vocabulario del grupo para que cada alumno ponga ahí las palabras que son interesantes para ellos. También podemos utilizar al final de la clase como un repaso. Podemos usar como un lugar para hacer una actividad de escritura. Bueno, Padlet tiene un sinfín de cosas que podemos usar. Por otro lado, el Mentimeter. Sandra mencionó, alguien mencionó ya el Mentimeter, que podemos usar para crear nubes de palabras. También podemos usar para hacer encuestas. Una que siempre hago al final de la primera clase. Como alguien dijo, no hay el contacto visual con los alumnos. Bueno, al final de la primera clase pongo un Mentimeter con preguntas para ver si los alumnos saben dónde están el enlace del Zoom, dónde están los manuales, dónde están los ejercicios, para ver si estamos todos en la misma página. Google Classroom a veces también uso. Muy positivo para corregir tareas. Ayuda bastante el profesor. Miro como una pizarra interactiva te da bastantes posibilidades. Por supuesto, tenemos que pensar el centro donde impartimos las clases, porque a veces el centro nos limita a utilizar distintas herramientas. También tenemos que pensar bajo qué metodología estamos trabajando. Todo eso va a influir directamente en las clases. Como dice acá, alguien dijo, María dijo que la universidad es imposible. Por eso, a veces el entorno, el centro donde impartimos las clases es un poco complicado, pero hay un sinfín de herramientas. Tenemos que pensar cuáles podemos utilizar para crear este nuevo entorno de aprendizaje digital. ¿Cuál aplicación recomienda para realizar las mejores evaluaciones a los estudiantes? Eso depende de qué tipo de actividad estamos hablando. Si es una actividad, por ejemplo, de escritura, a mí me gusta mucho Google Classroom, porque es muy positivo, fácil para el profesor, entonces una buena herramienta, pero depende de la actividad. A veces me gusta hacerlo por Padlet, eso depende mucho. Bien, ahora, cuando pensamos entonces la clase, tenemos por supuesto la parte principal de una clase online, que es por primera vez, es la planificación de esta clase. Creo que nosotros, varios de ustedes ya tienen bastante experiencia, pero la planificación es la parte más importante de la clase. A mí me gustan mucho los aviones, la parte de aviación, entonces puedo hacer un paralelo entre la planificación de clase con el checklist antes de despegar el vuelo. Entonces tenemos que ver si pensamos en todo. Y acá, por ejemplo, les pongo el enfoque metodológico que estamos usando, el papel del profesor, entonces en qué momento seremos el profesor, en qué momento ayudaremos, en qué momento salimos de la escena, y el alumno también, qué tipos de alumnos tenemos, cuáles son sus características de edad, perfil, entorno a que estamos objetivos. Por eso muchas veces antes de empezar un grupo, es importante hacer un análisis de necesidad y ver con quién estamos hablando. Ellos hacen clase por la computadora, a través del teléfono, por una tableta. Es importante conocer a nuestro público, saber con quién estamos hablando. A veces, bueno, estoy preparando una actividad que necesitaría doble pantalla, y el alumno, la mayoría, está usando el teléfono móvil. Entonces, bueno, sí, en inglés, needs analysis. Eso es muy importante, es verdad. Y también saber los objetivos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y hacia dónde queremos llegar. Número de alumnos, todo eso influye directamente en la clase. Y ahí pensar bien los tipos de actividades. Siempre pensarlo y utilizando, maximizando las herramientas. Es una actividad de lectura, cómo vamos a hacerlo. Todos los alumnos tienen el manual, no tienen. Tenemos que pensar todo eso antes de empezar una clase. Y algo muy importante es la secuenciación. Los tiempos son diferentes. Entonces, pensar todo eso también. Y los factores afectivos. No es porque estamos lejos y no tenemos el contacto visual que no podemos tener un aspecto afectivo en el aula. Por ejemplo, yo acá no los veo. Es complicado no ver a nadie, pero estamos interactuando por el chat. Estamos hablando. María dice, sin embargo, ni todos tienen recursos necesarios. Es verdad, ni todos tienen recursos necesarios. De todo eso tenemos que pensar en el aula. Y que el aula sea dinámica. El profesor tiene que hablar menos, el alumno hablar más. Es una aula de idiomas. Bueno, tenemos que pensar todo eso. Y como me preguntó Ana o alguien, no me acuerdo ahora, la corrección y evaluación. Seguimos siendo profesores, dando clase de idiomas. Los alumnos necesitan corrección, necesitan aprender. Bien. Y lo principal online, anticipación de problemas. No únicamente más relacionado con la lengua, sino que también con la tecnología. ¿Qué pasa si el alumno no logra conectarse? ¿Qué pasa si hay un problema de internet? Yo siempre digo que los problemas virtuales son problemas modernos. Muchas veces me preguntan, Luis, ¿qué pasa si no hay internet? Ay, por Dios, si me falla la internet. Bueno, si llueve, por ejemplo en San Pablo, ¿quién vive en San Pablo? Si llueve a las 6 de la tarde, seguramente el 50% del grupo no va a llegar a las 7. Entonces son problemas distintos. Son problemas del mundo moderno. Y tenemos que llevarlos con tranquilidad, sabiendo bien lo que estamos haciendo. María, me preguntaste, ¿qué recursos utilizar? ¿Cuándo? Y Ana dice algo. Siempre debemos tener el plan B, C y D. Exactamente, tenemos que tener varios otros planes, porque si falla algo, tengo una otra alternativa. Bien, si nos preparamos bien, si estamos confortables con el entorno digital, estamos listos para empezar la clase únicamente preocupados con el idioma. Déjame un segundo acá para leer. Ni todos los alumnos se sienten confortables respondiendo preguntas en el chat. ¿Verdad? Tienes razón. Sí, de la misma manera que en una clase presencial también. A veces hay uno que es más callado, que no le gusta hablar tanto. Sí, habrá eso en las clases. Tener cartas bajo la manga también, sí. Moodle también me gusta. Perfecto. Bien. Cuando llueve y mis chicos no pueden conectarse, envío todas las clases por WhatsApp. ¿Viste? Tenemos que encontrar la vuelta. Tenemos que dar la vuelta porque problemas habrán. Son situaciones nuevas, pero comunes. Puede pasar y puede ser que no pase con nadie. Si anticipamos todo eso, ¿qué pasa? Bajamos nuestra ansiedad como profesores. Nos sentimos confortables controlando la situación y estamos listos para empezar a dar la clase pensando únicamente en la lengua que tenemos que enseñar. ¿Sí? ¿Qué piensa de la modalidad híbrida? Yo he trabajado muchos años en una escuela que tenía una metodología híbrida y, bueno, es siempre lo que contesto. Se adapta para algunos alumnos y otros no. Depende del tipo de alumnos que tenés y cómo se organizan ellos. Entonces, todo depende del tipo de alumnos con quien trabajas, María. ¿Sí? Plan C. Llamo a los padres donde puedo venir. Sí, exactamente. Para los que explicarles. Perfecto. Bien, entonces, hablando un poco de eso, cuando estemos preparados, ya tenemos toda la preparación del aula, todo listo y organizado. Nuestra clase está bien preparada. Acá dice, I've got some students who don't have a webcam and they're hard to build rapport. Sí, si ellos no tienen la cámara prendida, es más complicado crear esta conexión entre profesor y alumno y a veces va a pasar. Pero yo creo que también, claro, estamos en un momento diferente, pero en un curso normal de las cosas, el alumno también tiene que prepararse y tener los equipos necesarios para tener una clase. Entonces, bueno, que después de un mes o dos meses pueda comprar una cámara sería mejor para trabajar con los alumnos. Bueno, y ahí llegamos a un punto que para mí también es muy importante, que es la gestión del aula. Entonces, bueno, ahora estamos acá en esta reunión, tenemos que gestionar todo el espacio. ¿Qué es la gestión del aula y cuál es la importancia que tiene eso para nosotros? Bueno, dentro del aula tenemos que cuidar en primer lugar, como en una clase presencial, el discurso. Estamos hablando mucho, el tiempo de habla del profesor, el tiempo de habla del alumno, las adaptaciones necesarias para el entorno digital, la velocidad con la que hablamos, el tipo de lengua que estamos utilizando y si las personas nos escuchen. Entonces, ahora tenemos que sí, estar seguros que el alumno me escuche. Entonces, empezamos preguntando, ¿ustedes me escuchen? ¿Están conmigo? Bueno, para empezar y ver si los alumnos están escuchando, viendo, porque a veces puedo creer que estoy transmitiendo mi imagen y no estoy. ¿Sí? Además de eso, las dinámicas también. ¿Qué dinámicas de actividades? Muchas veces los profesores me dicen, Luis, no puedo hacer un juego de roles. Sí, se puede, de otra manera. Con Zoom, por ejemplo, podemos usar grupos pequeños. Con Google Meet podemos crear distintas aulas para hacer grupos pequeños. Sí, hay que adaptar, pero hay posibilidades, pero tenemos que pensar en una buena dinámica. No puede haber en una clase virtual únicamente profesor-aluno, profesor-alumno. Alumnos tienen que trabajar en parejas, en grupos pequeños, con el profesor. Eso es importante mantener en una clase online. También que el aprendizaje sea cooperativo. Nosotros no tenemos que saber todo, controlar todo. No, los alumnos también pueden ayudarse entre sí. Eso es importante que hagan y podemos hacerlo online. Como ustedes ya están haciendo acá, dando recomendaciones, hablando un poquito con uno y otro. Y Ana María dice que es bueno trabajar en grupos. Sí, Ana María, es muy bueno. Eso de grupos pequeños es divino. Me gusta. Y también los recursos que tenemos. Si a veces alguien dijo que trabaja con una escuela pública o universidad, ahí sí complica un poco. Son menos los recursos que tenemos, pero esa es la ventaja del mundo virtual. Hay un sinfín de posibilidades. Podemos encontrar la vuelta para los problemas que tenemos del cotidiano. Y, por supuesto, cómo manejaremos la corrección. Cómo vamos a dar la retroalimentación. Acuérdense, el feedback es algo importantísimo para el alumno. El alumno necesita la devolutiva del profesor. Alicia dice que es muy divertido y grato trabajar con clases remotas. Sí, a mí también me gusta mucho. Hay mucha resistencia en la universidad. Estudiantes, sí, es verdad. Muchos alumnos tienen resistencia con los cursos online. Sí, y profesores también. Por eso tenemos que capacitarnos para estar bien preparados para el entorno digital. Bien, y ahora les hago otra pregunta. Por favor, contésteme en el chat. ¿Ustedes se sienten preparados y capacitados para dar las clases online? De cero a diez, ¿cuánto ustedes se sienten? Cero, nada preparado, diez, cien por cien preparado. No, no sé. Esteban dice que no, bueno. Después de seis meses, sí. Diez por ciento, ochenta, bien. Laila dice, bien, bien, bastante. Ok, perfecto. Preparado con prisa, cien por ciento, cincuenta, yes, sir. Bien, muy bien. Bueno, esa fue una preocupación también del Consejo de Europa que pensó, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los docentes? Y ahí el Consejo de Europa crea en el año 2012 y en su segunda versión, el año 2017, el marco común de competencia digital docente, que sirve para desarrollar las competencias digitales en el sistema educativo, que requiere una correcta integración del uso de las TICs en el aula y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Entonces, también el Consejo de Europa dice que es preocupante que tenemos que pensar desde el ámbito del profesor, desde el punto de vista del profesor, tenemos que pensar en la capacitación. Por eso, crearon este documento, por supuesto, acá no vamos a tener tiempo de trabajar cada parte del documento, pero es un documento que ustedes pueden buscar en las redes si quieren. Después puedo dejar acá el enlace también del marco común de competencia digital. Bueno, y acá detalla bien qué es lo que el profesor tiene que estar preparado para enfrentar de las tecnologías. Y el modelo que llegaron ellos, no sé si se puede ver bien, es un modelo de cinco competencias, que va de la creación de contenidos, de la interacción, de la capacitación, hacia la seguridad digital también. ¿Es este Common European Framework? No, el Common European Framework, el marco común de referencias para las lenguas, determina los estándares de idiomas. Acá estamos hablando de competencia docente. También es el Consejo de Europa que desarrolla, por eso lleva el mismo nombre, pero ahora hablando de las herramientas digitales. Entonces, el marco común docente nos muestra, es un documento largo que nos muestra exactamente qué es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, qué herramientas usamos para generar contenido, para crear actividades, dónde almacenamos, cómo controlamos. Por otro lado, cuidar de problemas. ¿Qué hacemos si tenemos el tipo de problema A, B o C? Es muy bueno, sirve como un compás para nosotros, para mostrar exactamente dónde estamos, qué es lo que tenemos que desarrollar, para dónde tenemos que ir. Nos ayuda bastante y nos orienta. Hoy en día sirve en Europa, en España, en algunas escuelas, como requisitos de contratación de profesores y también de certificación. Acá ya pusieron el enlace. Es un documento muy, muy importante. Vale la pena mirarlo. Y una cosa que trata el modelo es justamente la identidad digital. ¿Alguien sabe qué es la identidad digital? Ya hablaron sobre eso antes. ¿Conocen la identidad digital? Bien. Bueno, ¿qué es la identidad digital y qué es lo que comenta el documento de 2017? Haciendo un paralelo con la vida cotidiana, nosotros cuando salimos de casa nos damos cuenta de qué ropa llevamos, por qué nos vestimos así, qué es lo que vamos a decir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a interactuar. Eso es nuestra identidad. Y nosotros tenemos una otra identidad en las redes sociales, en el ámbito digital. Y es importante darse cuenta de cómo nos estamos presentando a la sociedad dentro del ámbito digital. Cómo creamos nuestra identidad. Y muchas veces son identidades muy distintas. Soy una persona tranquila en el cotidiano y tengo opiniones muy fuertes en las redes sociales. Entonces, bueno, es un momento de reflexionar, pensar cómo me presento al mundo en el ámbito digital. Esa es la identidad digital que nosotros profesores, todo el mundo está construyendo y tiene en sus redes. ¿Y cuál es el primer paso para conocer nuestra identidad digital? Es el PLE, Personal Learning Environment o el Entorno de Aprendizaje Personal. Que es una herramienta simple, una herramienta básica, pero que nos hace pensar sobre las herramientas que estamos utilizando para realizar qué tipo de acciones. Voy a poner un video corto, tiene cinco, cuatro minutos, donde la profesora explica un poco qué es el PLE. Y ahí hablamos un poquito más. ¿Bien? Dame un segundo, que es el otro. Ahí va. Vamos a ver el video. Entornos personales de aprendizaje. Internet y la nueva era digital ha propiciado que cambiemos nuestros hábitos, espacios de enseñanza y aprendizaje. Estamos continuamente procesando información, llegando a veces a la infoxicación. Saber utilizar y organizar estas herramientas de una forma adecuada es fundamental para el autoaprendizaje. Estos cambios de enseñanza y aprendizaje van más allá de las aulas físicas y virtuales y se encuentran en cada web que consultamos, cada herramienta que manejamos o cada persona que conocemos que podemos enseñar o nos enseña con sus conocimientos y experiencias. Por tanto, para optimizar nuestro entorno de autoaprendizaje necesitamos analizar y organizar cómo aprendemos, dónde aprendemos, con quién aprendemos y cómo nos organizamos. Todo esto conformará nuestro entorno personal de aprendizaje, de forma más conocida nuestro PLE, Personal Learning Environment. Podemos definir el PLE como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Los entornos personales de aprendizaje han existido desde siempre. Originalmente ha sido la familia, amigos, profesorado, compañeros y compañeras de trabajo, etc. Pero el cambio de paradigma en el que nos encontramos y el desarrollo tan acelerado de las nuevas tecnologías hacen que debamos precisar lo mejor. Partes de un PLE. Un PLE se suele organizar en tres partes. Fuentes de información, son los lugares donde consultamos y nos informamos sobre nuestra materia. Producción, donde reflexionamos y transformamos la información. Y una zona para colaborar y compartir, en la que compartimos los conocimientos y experiencias dando lugar a nuestra red personal de aprendizaje. Las fuentes, donde leemos, son las herramientas que utilizamos para encontrar, recibir y acceder a la información que se encuentra en la red o de forma offline. Ejemplos de este tipo de herramientas son los motores de búsqueda, blogs, podcast, lectores RSS, videos, sitios web, repositorios de contenido y cualquier espacio en el que podamos nutrirnos de información. Producción, ¿cómo reflexionamos? Las herramientas de producción son las que utilizamos para filtrar, organizar y crear nuevo contenido a partir de nuestro aprendizaje. Se aprende haciendo y, sobre todo, enseñando a otros. Ejemplos de este tipo de herramientas son marcadores sociales, servicios de alojamiento en la nube, procesadores de texto en la nube, programas para la creación y edición de imágenes y cualquier herramienta que nos sirva para crear y transformar contenido. ¿Dónde compartimos? ¿Cómo intercambiamos? Son herramientas y servicios que nos facilitan la conexión con otras personas, creando relaciones que nos permiten dialogar, compartir actividades y experiencias. Entre estas herramientas y servicios podemos encontrar redes sociales, blogs, perfiles profesionales. También podemos participar en conferencias, seminarios y cursos online o participar activamente en grupos profesionales a través de grupos de WhatsApp, Skype o cualquier otra herramienta. Por último, ten en cuenta que cada persona tiene una forma de aprender diferente. No hay dos cerebros iguales, con lo que el método... Bien, bueno, entonces básicamente creo que el video es muy explicativo. Vemos que es una herramienta muy práctica que nos hace pensar. Es como un mapeo de dónde estamos, qué herramientas utilizamos, con qué relaciones tienen. Y les muestro un ejemplo personal. Lo hice durante la maestría en la universidad. Bueno, solo para que vean. Fue una adaptación que lo hice con Canva, pero muestra más o menos las herramientas que uso yo dentro del ámbito profesional. Claro que hoy en día hay un volumen más grande de herramientas que suelo utilizar, pero acá les muestra un ejemplo práctico. Ana dijo algo interesante durante el video, que era que debemos analizar qué es lo que nos sirve para no almacenar tanta información. Estamos en una era de mucha información y, por supuesto, siempre estamos llevando, recibiendo información, información y muchas veces eso es agotador. Por eso también mapear eso nos sirve para ver qué es lo que sirve, qué es lo que nos sirve para también relajar un poco con tanta información. ¿Bien? Bueno, entonces es una herramienta para el profesor reflexionar, pensar un poco dentro del ámbito profesional. Para terminar, entonces, me gustaría, I wish I could work with all. Quería hablar un poco, dar eso, algunos tips, algunas cosas que para mí son importantes antes de pensar una clase. Primero de todo, tenemos que sentirnos cómodos. Tenemos que estar confortables. Entonces, si yo quiero empezar a utilizar una nueva herramienta, tengo que probarla bastante antes, ver cada una de las funcionalidades, de los botones, entender bien cómo funciona antes de llevarla al aula. Porque si nosotros estamos confortables y cómodos, los alumnos estarán cómodos también. Si estamos nosotros nerviosos, inseguros, el alumno también se sentirá de la misma manera. Entonces, tenemos que estar tranquilos, saber manejar bien, para incluso poder ayudar al alumno durante la clase. Bueno, también tenemos que ver que la web es una herramienta de output, no únicamente una fuente de input. Entonces, podemos usar, cambiar, un ejemplo que siempre doy, si tenemos que describir un barrio, como por ejemplo en el nivel A1, describir un barrio ideal o tu barrio donde vivís, ¿por qué no podemos poner el teléfono en el balcón, en la ventana, y hacer un video como si fuera un story de Instagram mostrando el barrio? Es más dinámico, es algo que solemos hacer y podemos llevar al aula y es interesante. Entonces, pensar en eso, que las herramientas digitales sirven como herramientas de output también. La planificación, seguramente tenemos que planificar sí o sí y planificar de cero, sin adaptar del mundo presencial, pero creando una nueva forma de dar clases y la gestión del espacio, gestionar nuestro discurso, las dinámicas de los alumnos y por fin la evaluación, el feedback, pedir siempre a los alumnos que digan algo, que comenten, que nos digan cómo se sienten también en este sentido para que todos tengamos tranquilidad para estudiar un idioma. Bien, para estar seguros cómo se sentirán ellos, perfecto, exactamente así es. Hacer cada actividad, bien, perfecto, eso es. Y manejar bien los tiempos, los tiempos en el ámbito digital son diferentes. Bueno, como les había comentado, yo les digo acá ahora un enlace para que ustedes puedan acceder a los artículos, porque yo mencioné varias cosas que están en dos artículos muy importantes, uno de ellos del profesor Herrera, que es un profesor de Barcelona, y el otro también sobre el PLE. Y ustedes si quieren bajar, les dejo acá el enlace para que puedan bajarlo. Un segundo. Ahí va. Bueno, va a aparecer en la pantalla. Bueno, ahí van a encontrar los documentos que hablé. Y voy también a dejar acá en el chat el blog del profesor Herrera, que es un podcast. En realidad está en, ¿cómo se llama? La aplicación para escuchar música. Uy, me olvidé el nombre. Bueno, está en las aplicaciones para escuchar música y también Spotify. Está en Spotify. Y, bueno, ahí tenés acá en el chat profesor Herrera y allá el enlace también para que ustedes puedan bajar los archivos de lo que hablé. Y también para ver otros cursos que tengo yo. Yo hago una mentoría, hago algunos cursos de formación de profesores. Si ustedes también se interesan, está disponible en la página. Acá puse mis redes sociales. Y, bueno, si tienen algunas preguntas, si quieren decir algo, tenemos algunos minutos. Laila, muchas gracias. Thank you very much. It was a pleasure having you here. It wasn't in Spanish, but we can have something in English as well. Thank you. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, William. Gracias, Leticia, por tus palabras. Gracias a todos. Fue un placer. Espero poder tener otras oportunidades de estar con ustedes. Bueno, agradezco también a Dizal una vez más, a todos ustedes, todo el equipo, por todo lo que hicieron por nosotros, por la comunidad de profesores de español. Y, bueno, creo que entonces terminamos por acá. Muchas gracias una vez más. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.